No podremos asegurar la gobernabilidad ni recuperar la confianza si no acabamos con la plaga de la corrupción. Sí, juro. Podrán decir cualquier cosa del presidente José Bárbara, menos que es un corrupto y menos que no estoy metiendo la mano en los dineros del Estado. En los siguientes minutos, detalles de un grupo de personas privilegiadas con varios miles de soles, muchos miles de soles del dinero público. Las instrucciones que ha dado la presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción. La historia de tres reuniones poco conocidas que sostuvo el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en los primeros días de su gestión. Y tres contratos firmados a dedo en favor de las personas con las que se reunió. El señor Alberto Otárola juró al cargo de presidente del Consejo de Ministros el 21 de diciembre del 2022, aquí, en Palacio de Gobierno. Seis días después sostuvo una importante reunión en su oficina principal, con un hombre ligado a las comunicaciones. Algo que no tendría nada de extraño de no ser que esta persona obtuvo importantes contratos con el Estado luego de esta reunión. Nos referimos a Elmer Olortegui Ramírez, un periodista conocido en el gremio como El Paiche. Esta persona ingresó al despacho del premier Alberto Otárola el martes 27 de diciembre del 2022. Según registro de visitas, su ingreso fue a las 12 del día y el funcionario con quien se reunió fue, en efecto, Alberto Otárola Peñaranda. La reunión, que duró poco más de 30 minutos, se desarrolló en el despacho ministerial. Esta habría sido una de las tantas reuniones que se dan día a día, de no ser porque el 13 de enero del 2023, apenas dos semanas después de su privilegiada reunión, Olortegui Ramírez obtuvo un primer contrato por 15 mil soles, nada menos que con la presidencia del Consejo de Ministros. Un contrato a dedo y con dinero de todos los peruanos. Pero no fue el único contrato obtenido luego de su visita al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Elmer Olortegui Ramírez obtuvo otros dos contratos a dedo, cada uno por 30 mil soles. Contratos obtenidos con la presidencia del Consejo de Ministros. Es una situación sospechosa. ¿Cómo se puede explicar que luego de esa reunión, nada más y nada menos que con el presidente del Consejo de Ministros, este proveedor del Estado resulte contratado a dedo? Para la expresidenta del Tribunal del OSE y experta en contrataciones del Estado, Mónica Ayaya, resulta grave lo que hoy le estamos narrando. Si el presidente del Consejo de Ministros necesitara la contratación de un profesional, debe solicitarla al área encargada de las contrataciones, que en este caso es logística. Y solamente una vez seleccionado puede ser presentado al presidente del Consejo de Ministros. No tiene realmente justificación legal alguna una reunión previa a la contratación del personal que todavía no ha sido seleccionado por logística. Y usted se preguntará, ¿cuál fue el motivo de sus contratos? Aquí se los explicamos. Según la página de las contrataciones del Estado, esto es para lo que fue contratado Elmer Eliazar Olortegui Ramírez. 15 mil soles para el servicio de análisis de información y formulación de estrategias de acción intersectorial para la atención oportuna de temas prioritarios desde la presidencia del Consejo de Ministros. Incluso la descripción es difícil de entender. Así como es difícil entender cómo después de una reunión con la máxima autoridad de la presidencia del Consejo de Ministros se convierta en un proveedor beneficiado con contratos en esta misma institución. Algo que la Ley General de Contrataciones del Estado prohíbe expresamente. Pero aún hay otros dos contratos. Uno con fecha 8 de febrero del 2023. 30 mil soles a favor de Elmer Olortegui por el servicio de elaboración de propuesta de elementos y acciones de comunicación para la atención oportuna de temas prioritarios de la PCM. Y otros 30 mil soles contratados el 11 de abril para el servicio especializado de propuesta de estrategias comunicacionales para la difusión de las actividades de la presidencia del Consejo de Ministros. Todo relacionado a trabajos comunicacionales. Los mismos que por norma están a cargo de la Dirección de Comunicación de la PCM. Pero pareciera que no pueden hacerlo a pesar de contar con un staff de más de 20 profesionales. Estamos dejando atrás la ineficiencia y combatiendo firmemente a la corrupción. Elmer Olortegui fue beneficiado con 75 mil soles luego de una visita al premier Alberto Otárola. Pero Elmer Olortegui no es el único privilegiado que luego de visitar al presidente del Consejo de Ministros obtiene contratos a dedo. Otro es el caso de Amelia Altamirano Aguirre. Ella visitó a Alberto Otárola Peñaranda, actual presidente del Consejo de Ministros, en su despacho ministerial el día 12 de enero del 2023. Y sostuvo una reunión por poco más de 30 minutos como figura en el portal de transparencia. Tiempo suficiente al parecer para cerrar su contratación sin concurso público. Lo que se materializó el 16 de enero. Es decir, cuatro días después de su reunión. Aquí los detalles del monto a pagar y el servicio contratado. La señora Amelia Altamirano obtuvo un contrato por 9 mil soles con fecha 16 de enero del 2023. Al día siguiente, 17 de enero, obtuvo un segundo contrato, esta vez por 27 mil soles, para el trabajo de revisión de hojas de vida. Ambos contratos en fechas posteriores a su reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. 36 mil soles a favor de Amelia Altamirano para que revise hojas de vida. Cuando en la presidencia del Consejo de Ministros hay profesionales en las áreas especializadas que según el reglamento de organización y función, realizan estas tareas administrativas. Este gabinete es un gabinete del diálogo, la paz y la meritocracia. Vamos a recuperar la meritocracia para la designación de los cargos públicos. Es necesario que el premiero Otárola explique por qué él se reúne antes con los proveedores que luego son contratados. No vaya a ser que el premiero Otárola seleccione él a su ganador de la buena pro, a su ganador del contrato, y luego utilice a la organización de la presidencia del Consejo de Ministros para que monten la farsa de solicitar cotizaciones, analizar cuál es el mejor entre todos los profesionales para finalmente terminar contratando a quien Otárola previa e ilegalmente ya seleccionó. Pero si usted pensaba que ellos son los únicos privilegiados, estaba equivocado. Una tercera persona también visitó al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y también obtuvo contratos a dedo luego de su visita. Nos referimos a la abogada Grace Fernández Ortega. Ella llegó al despacho ministerial de Alberto Otárola el día 17 de enero del 2023 y tuvo una reunión con él que duró poco más de 20 minutos. Nuevamente, al parecer, tiempo suficiente para que sea privilegiada con un contrato a dedo en la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí los detalles de las órdenes de servicio. El 10 de febrero, menos de un mes después de su visita al premier, obtuvo una orden de servicio por 39 mil soles. Y el servicio prestado es el de un abogado para que ejerza la defensa y asesoría legal. Ella es la abogada que patrocina al premier en la investigación iniciada por la Fiscalía por los fallecidos en las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre. Eficiencia, eficacia en el gasto y sobre todo poniendo por delante el Perú y respuesto combatiendo la corrupción. Tal parece que la cábala para obtener contratos por varios miles de soles es visitar al premier Alberto Otárola. 150 mil soles en suma obtenidos por los visitantes del señor Otárola Peñaranda, tan solo en lo que va del año 2023. Que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción. Pero no solo ocurre en la PCM. Las consultorías a dedo están en por lo menos otros tres ministerios del régimen de Dina Boluarte. Tú pones la historia. Nosotros te ayudamos a contar. Es el caso de Mónica Moreno, su empresa y su socio. Mónica Moreno no es más que una de las asesoras de mayor confianza del investigado Martín Vizcarra Cornejo. Durante la pandemia fue junto con Miriam Morales los ojos y oídos del inhabilitado expresidente. Una mujer señalada incluso por ser organizadora del vacuna gay. Aquel infame acuerdo que hizo que Martín Vizcarra, su esposa y su hermano César, se vacunaran irregular y clandestinamente. Haciendo abuso de su poder en fechas en que los peruanos morían por la pandemia. Acciones que hoy son investigadas por la fiscalía. Mónica Moreno, según el doctor Germán Málaga, fue la que coordinó las fechas para la vacunación clandestina de Vizcarra Cornejo, su esposa y hermano. Es la misma persona que este año ha obtenido contratos por varios miles de soles. Por lo menos sospechosos, sin concurso público. El 23 de enero del 2023 fue contratada a dedo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por un monto de 39.600 soles. El motivo, servicio especializado en comunicación institucional. Y otro contrato con fecha 3 de marzo, también del 2023, esta vez con el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de 34.000 soles para el servicio de consultorías en la definición de insumos para la estrategia de comunicación. Más de 70.000 soles en contratos a dedo por una función que según el reglamento de organización y función de estos dos ministerios, corresponden a las direcciones de comunicación. Pero eso no es todo. El brazo derecho de Lagarto Vizcarra, Mónica Moreno Martínez, tiene una empresa de nombre Viga Comunicaciones SAC. Y aunque usted no lo crea, esta empresa también ha ganado a dedo contratos con el gobierno de Dina Boluarte. El 10 de marzo del 2023, la cuestionada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, contrató a la empresa de Mónica Moreno por el monto de 39.000 soles para el servicio especializado en comunicación institucional. Nuevamente una labor que corresponde a las direcciones de comunicación de estos ministerios. Es decir, que como persona natural y a través de su empresa, la jefa de prensa de Martín Vizcarra ha obtenido más de 110.000 soles en contratos a dedo con el gobierno que llegó al poder ofreciendo cambiar las cosas, el de Dina Boluarte. Y por si esto no fuera poco, mire usted con lo que se benefició este personaje, Ángel Santiago Castillo Fernández, nada menos que el socio de Mónica Moreno, figura como accionista de su empresa Viga Comunicaciones. Obtuvo, como persona natural, dos contratos con el Ministerio de Defensa. Uno por 26.000 soles otorgado el 17 de enero del 2023 y otro también por 26.000 soles otorgado el 15 de marzo del 2023. Un tridente que le cuesta al Estado más de 160.000 soles en lo que va del año. Y todo ligado a trabajos de consultoría, los que la Contraloría ha puesto en su radar de auditoría porque se han convertido en la forma más fácil de cobrar del presupuesto de todos sin justificación. Constantemente recibimos casos en materia de contratación. Entonces, en base a toda esa casuística, a todos esos reclamos o denuncias que han habido, amerita parte que es bastante importante el monto que a nivel del Estado implica en este tipo de consultorías o contrataciones. Hoy hemos evidenciado lo que sería el uso y abuso del dinero de todos los peruanos. En un gobierno que dijo todo sería diferente. Un presidente del Consejo de Ministros que deberá responder por sus visitantes y dos ministerios que deberán explicar el uso de sus recursos.